Federico Uribarne, hoy amanecimos con la noticia de que eras confirmado como piloto oficial de Citroën en el Super TC2000 Un poco las sensaciones que esto te genera después de un año junto al PSG16 en TC2000, este salto al Super Si, que tal, buenas tardes, la verdad que es increíble poder formar parte de Citroën Total Racing en el Super TC2000 Esperamos tener un gran año y en tanto al equipo, lo conozco muy bien Hemos creado un vínculo como si fuera una familia, así que estoy muy cómodo y contento ¿Cómo se fue dando esta llegada al Super TC2000? Ya lo venías sabiendo, ¿cómo se fue decretando todo para pegar este salto de calidad en tu carrera? Se venía negociando un poco todo, a ver, para llegar a juntar el presupuesto o más que nada todo eso Y me contó un poco mi viejo, yo no quise saber mucho y para no ponerme ansioso Y un día viene mi viejo y me dice que estábamos confirmados Así que nada, me enteré hoy por la mañana antes de salir de entrenamiento del TC Pista Que estaba confirmado el Super TC2000 para Citroën En lo personal, ¿cómo lo tomás? Doble actividad, ya lo venías haciendo con el TC2000 y el Mouras Y ahora con el TC Pista y el Super TC2000 ¿Cómo crees que te puede caer para vos esta doble actividad? Sí, sirve para estar activo, siempre arriba del auto Todos los fines de semana carrera Así que esperemos andar bien tanto en el Super TC2000 como en el TC Pista ¿Y ahora cómo se planifica con el equipo? ¿Ya tuviste algún tipo de charla como para saber cómo empezar a trabajar de cara a lo que va a ser el arranque del Super? No, no, hace bastante que no hablo con Javier Ciabatari Así que nada, seguramente estos días pasa la carrera y me pondré en contacto con él O me voy a llamar a él para ver cómo hacemos La butaca ya la hemos medido un día Que fui para el taller La habíamos probado en joda de un auto Y después terminó quedando Así que nada, esperamos la semana que viene Estar en contacto con Javier Ciabatari para ver qué se hace Érico, gracias por estar en el Mundo Sport Y que sea con suerte tu actividad en el Super TC2000 Y este fin de semana aquí en Viotma con el TC Pista Bueno, gracias, dejame agradecer antes que nada a mi viejo que hace todo posible A mi familia, a todos los sponsors Y agradecer a Citroën Total Racing